Después de recibir palmas por el buen fútbol que Rayados despliega, el delantero Aldo de Nigris dijo ilusionarse con mantener ese nivel y alzar los dos títulos que se juegan este semestre, el clausura 2012 y la Conca Champions. También en jornadas dobles y entre más jugamos, como jugador lo digo, agarran más ritmo y físicamente me he sentido mucho. Yo creo que sí, siempre uno va a jugar bajo presión por todos los aspectos, porque quiere dar lo mejor para uno mismo, para su familia y obviamente para la afición que siempre está apoyando, siempre va a haber una presión para eso, para dar lo mejor en los dos torneos y bueno, hay que ver hasta dónde nos alcanza, yo pienso que tenemos equipo para pelear los dos campeonatos y si no lo intentamos, yo creo que nunca se va a saber, entonces hay que intentarlo y yo creo que está en la mente de todo, yo creo que es algo que queremos, siempre uno quiere ser mejor en todo, ojalá Dios quiere que nos alcance, nosotros estamos trabajando para ello y vamos por buen camino.